Hola amigos y amigas en este día que tenga un feliz día del trabajador a todos porque hoy es el primero de mayo bueno, creo que todos están descansando hoy les quiero hablar en este día usted sabe que hay muchísimo, muchísimo yo no tengo ni idea, centenares usted lo puede ver en el canal que he hecho mucha escalera muchísimas personas me han llamado por problemas cuál es el problema que se encuentran cuando va un albañil o yo mismo lo hacen a veces cuando dejan el agujero de la escalera dejan cualquier agujero se piensa que le va a dar una escalera para hacer el hueco, dejar el hueco de la escalera hay que dejarlo antes no es dejar un agujero nomás cualquier agujero de un metro veinte, un metro treinta por un metro treinta a veces es desproporcionado de tanto el ancho como el largo no encaja en ningún lado eso hay que planear antes pero a veces no necesitas hacer mucha tampoco cuenta a veces hay que tener una regla unos números exactos yo les voy a mencionar ¿no? por ejemplo una casa tiene normalmente de abajo o sea, dos metros cuarenta, dos metros sesenta ¿no? y nosotros tenemos que encontrar cuando subimos entonces esos cálculos tienen que saber ustedes que no tienen mucha ciencia a veces me extraño acá muchos albañiles la mayoría de los albañiles dejan un agujero cualquier agujero a veces tienen que tener una escalera de albañil nada más ¿no? como la que está acá mire pero este está provisor de acá uno que es un altillito que yo hice ¿no? pero en la mayoría le entra eso una escalera de albañil así parada no y no si usted hace su casa el living el comedor a veces lindas casas el living la cocina el comedor y tiene que dejar un agujero como para hacer una escalera de este tipo o una escalera caracol de sesenta es totalmente descabellado tener una hermosa casa y hacer una escalera caracol de sesenta que tiene que girar así continuamente ¿no? si tiene unos tragos de mano puede bajarlo porque va a bajar como un tiragoma como en la época del videomath ¿vio? bueno acá le voy a enseñar a dejar a mí me gusta que sea la casa la escalera cómoda que usted pueda subir rápido un niño un bebé hasta un bebé porque a mis hijos yo de chiquitito le enseñaba eran bebés y bajaba la escalera y subía y eran bebés de ocho meses ya subían la escalera ¿no? iba a sabía bajar ¿no? una escalera cómoda pero no esta escalera así así que vamos a ver muy bien así que usted tiene que contar un escalón pos a pie así tiene 25 centímetros ¿si? 25 centímetros ¿si? en un metro ¿cuánto te entra? cuatro cuatro escalones cuatro escalones en un metro en un metro lineal te entra cuatro metros cuatro escalones nada más ¿si? ahí tiene esa cuenta ya lo tenía grabado acá cuatro escalones tenés en un metro lineal ¿y cuánto subí de alto? máximo 80 centímetros o puede ser menos acá yo calculo 17 centímetros o 20 centímetros pero hagámoslo redondo 20 centímetros 80 centímetros subís ¿no? cuatro escalones subo 80 centímetros o sea que yo prácticamente si yo dos metros cuarenta ya seguí en el segundo escalón subo el segundo escalón el tercer escalón ya tiene que entrar el agujero supongamos que es recto ¿no? ¿no? ahora vamos a hablar de una escalera recta ¿no? así es que tengo dos metros 60 de alto arriba la parte de arriba ¿no? así es que me entran ¿cuánto? a 20 centímetros son 260 dividen los dos tres escalones tres escalones pero se cuentan de arriba o sea que son dos escalones porque siempre se cuentan de arriba si es que a 14 escalones son tres escalones porque se cuentan de arriba el descanso ¿no? porque usted sube de arriba el descanso así que siempre el último se cuenta también son 12 escalones más el descanso 13 ¿sí? o sea que tiene que restar un escalón que el descanso muy bien o sea que los escalones escalones en sí son uno menos siempre así que 260 tenemos tres escalones más descanso son 12 escalones 12 escalones ¿cuántos metros lineal necesita usted? 3 metros recordemos que eran 4 escalones por metro 4 por 3 son 12 necesita 3 metros lineal de una escalera ¿sí? necesita 3 metros más el descanso de que usted va a entrar 3 metros 80 un descanso generalmente tiene 80 ¿no? así como esto 80 80 te meto como una puerta así la abertura de una puerta ¿no? 80 eso es una escalera vamos a volar una escalera normal puede ser 70 puede ser 60 también si no te entra hasta 60 yo lo he hecho el descanso o los escalones ¿sí? de ancho ¿no? pero vamos a volar acá de una escalera normal son 80 centímetros o sea que ya tiene 3 metros 80 más 80 de arriba el descanso de arriba 4 metros 60 casi 5 metros necesitas todo lo que te lleve una escalera pero usted dice pero yo no tengo ese espacio casi 5 metros bueno vamos a otra opción el descanso aprovechemos el descanso ¿cómo podemos hacer? te entra así 2 diagonales ya son 2 diagonales arriba o no o 2 diagonales abajo ya ahorrá prácticamente son 2 escalones más son 4 escalones más prácticamente ¿sí? es mucho no te entra bueno ponemos en 3 ¿no? 3 acá y 3 acá y 3 acá ¿no? esto es 3 acá y 3 acá supongamos que vamos a hablar de los 2 metros 60 acá yo subo 3 escalones ¿no? prácticamente el agujero se dice que está acá y 3 escalones acá tengo yo son 6 escalones o sea que tengo que hacer en el medio dijimos que eran 13 7 escalones no más tengo que tener 7 escalones sumemos así mentalmente 7 escalones así que son 1 metro 75 1 metro 75 más tengo esto de 1 metro 60 son 3.35 ¿no? si no me equivoco 3 metros 35 a 5 metros reduzco terriblemente yo ¿no? porque si no vamos a buscar una calculadora vamos acá para que no se las exactas no me equivoque yo así que dijimos tenemos 80 y 80 son 1 metro 60 ¿no? 1 metro 60 1 metro 60 dijimos 1 metro 60 ¿no? así son 12 escalones ¿no? ¿se ve ahí? sí creo que sí 1 metro 60 ¿no? más 1 metro 75 más 1 metro 75 me da 3 metros 35 le restamos menos 4 con 60 lo que me ahorro ahorro 1 metro 25 miren qué diferencia es hacer recta total y con lo descanso normal así plano plano así necesito 4 metros 60 pero no tengo yo puedo hacerlo yo puedo hacerlo 3 diagonales abajo en el escalón yo subo de acá y sigo 3 rectas acá 7 rectas y 3 diagonales salgo acá entro así y salgo así son 3 metros 35 o sea que yo de acá tengo que tener hueco casi ¿no? tengo que tener 1 metro 75 de agujero de hueco ¿no? por 80 esos cálculos tienen que hacer antes cuando está haciendo la losa ya antes cuando vamos a dejar agujero de cómo me va a caer la cadera no es simplemente dejar un hueco no no porque si no no puedo romper el bar porque está el baño y no porque hay toda la cocina y no porque ahí tengo todos los días llaman a las personas hay algunos que ya hice escaleras yo hay algunos que ya no no lo digo ya hice escaleras vas a deducar o sea a veces varía 10 centímetros más 10 centímetros menos pero no puedo hacer en todos los videos una escalera de 60 de 62 de 65 de 63 eso eso no es menos el modelo ya está en los videos ¿no? pero yo creo que ustedes tengan que cuelga y enseñarle a dejar el hueco yo a veces me extraña arquitecto yo he visto acá si mencionas mucho un arquitecto pero yo vine a decir acá no te entra la escalera y digo yo no sé pero me voy a dejar así no te entra no te entra no te entra y no te entra o sea yo no necesito ser solo veo el agujero y el espacio que tiene tres metros arriba no te entra la escalera y vas a tener que entrar en echón de panza por más o menos o poner una escalera albañil eso somos ahora arquitecto arquitectura ahí así que queridos amigos vamos a hablar de los 60 yo te decía acá que necesitas en total tres metros treinta y cinco más largo no tengo tres metros treinta y cinco bueno deja más ancho si vas a dejar un cuadro a ver yo necesito dejar dos tengo un espacio voy a hacer una escalera u muy bien muy bien puede dejar dos metros por un metro sesenta de ochenta si o un metro cuarenta también no tengo bueno más chico la escalera un poco más un metro treinta como mínimo una escalera de sesenta ya de sesenta y la pared en medio si un mínimo una escalera u es un metro sesenta de ancho un metro treinta digo porque hay sesenta acá la escalera y sesenta de aquel lado y la pared de diez centímetros trate de dejar exacto el agujero por ejemplo no voy a dejar a ver dejar el agujero de dos metros diez no de dos metros tenés acá o un metro ochenta o un metro sesenta siempre par quiero decir fijate contando yo digo un metro sesenta no tiene que ser un metro cincuenta un metro setenta cinco o dos metros o dos metros veinticinco o dos metros cincuenta porque tiene de veinticinco veinticinco el escalón no eso es así puede dejar dos metros un metro setenta y cinco dos metros veinticinco o menos no un metro cincuenta no tiene que ser dos metros un metro setenta y cinco dos metros dos metros veinticinco y de ancho cuánto puedo dejar puede dejar un metro treinta si puede dejar un metro hasta de un metro treinta con mi y de ahí para adelante puede ser divide no eso no de menos pero yo siempre dejo más el cuadro por esto porque si esto lo hago de sesenta por sesenta no puedo hacer tres calones puedo hacer solo esto de sesenta por setenta 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 por setenta si ya puedo hacer esto si entra porque yo lo he hecho o sea que de setenta por setenta y ochenta de ahí para arriba entra tres calones de sesenta por setenta solo esto entra si o esto no así que amigo yo creo que para mí es tan sencillo esto porque yo le dije más o menos el modelo para que usted vea tenganlo en cuenta siempre tenganlo en cuenta que en un metro acá tenés veinticinco veinticinco sumalo cuatro calones ¿cuánto subí? ochenta o menos hagamos siempre un cálculo de veinte centímetros ¿no? y ahí ya imaginate que si yo si subo no voy a dejar los agujeros más allá ¿no? porque yo voy a tocar la cabeza ¿me entiendes? tiene que tener el achate para subir ¿me entiendes? eso tienen que entender que yo no voy a dejar el agujero allá más no, no porque tenés que enganchar este combo tenés que el agujero más allá si yo me empiezo a subir ochenta centímetros yo le seguía toco acá yo subo dos escalones mire para darme una idea vamos a ser prácticos mire acá ve cuánto tiene esto tiene cuarenta centímetros mire mire casi toca la cabeza acá está bien cuarenta centímetros ya en el tercer escalón ya tiene que dejar el agujero para hacer una idea usted yo me subí así a cuarenta centímetros vio entonces no puede dejar el agujero acá nunca puede dejar el agujero más allá no no porque le va a tocar la cabeza o sea eso tiene que tener en cuenta por eso yo le dejé los números acá dos escalones en el tercer escalón toca su cabeza dos metros sesenta dos metros cuarenta toca su cabeza así que ya tiene que dejar el agujero más grande dos metros mínimo de largo si es una casa de tres metros alguno como yo vi acá tres metros no no te sirve no no porque no te entre lineal no porque ya no se necesita y más espacio imagínate así que por eso yo le digo subas tres escalones ya no le entra así que necesita una casa de tres metros son quince escalones o sea catorce escalones a una ola de veinte más allá de arriba si y usted tiene contar dos metros usted casi que una puerta puede más o menos dos metros tiene que contar casi uno noventa pues a mí parece si le da según el cálculo de esto pero es esa la medida yo creo que usted haga bien el agujero cuente no es tan complicado como yo le hice la demostración con la silla y bueno una casa normal un dos metros cuarenta de abajo así que amigo eso es todo espero que lo pase un excelente día este día de trabajo para todos aquellos que lo tengan y bueno y mucho que lo pase su familia muchísimas gracias amigo eso es todo